Ok, como lo prometí de deuda y yo de aquí no me voy porque ellos no lo quieren, no quieren, no lo quieren, o sea, ellos lo piden. Yo no me voy de aquí porque ellas lo han pedido. ¿Quién? La 4x4 y todo su elenco. En el video anterior estaba conversándoles un poco, les puse la imagen de la mujer que ellas retan, que saque pruebas, que saque aquí cuando yo he dicho que yo no tengo pruebas, pero la cara no la olvido. Y ya le mostré hasta el estilo como llegó al hospital con un bolso en el lomo. ¿Y qué? ¿Y qué? A mí me van a matar por la verdad. ¡Perfecto! A la hora que quieran y cuando quieran y a donde quieran. A mí no me van a callar jamás porque yo siempre he estado luchando y hablando y enfrentando la verdad. Pero en el video primero les presenté el primer pendejo culpable de que la 4x4 sea la ridícula que es y por eso es que actúa como es. Aquí les voy a presentar a la mamá. Aquí les presento la mamá. Miren este ejemplo de madre viviendo la vida loca. Miren qué linda. ¡Qué linda! Dice una ahí en el comentario. ¿Cómo vivió su vida loca? Y ahora está en diálisis. ¡Vaya! ¿Cómo creen ustedes que yo voy a vivir esta vida loca? A mí no me importa que yo sea mayor que ella. Pues yo tengo un orgullo porque yo no estoy en diálisis. Yo vivo mi vida feliz. Y si se meten conmigo no me dejo. Miren, miren las botellas. Y miren, ella tiene una aquí en la botella. Miren, aquí tiene una botella en la mano. ¡Ella! Por eso es que esta mujer está toda descuajaringada y se desquita su cólera y toda su furia con los niños de Judicita. ¡Qué lástima! ¿Dónde fueron a caer los hijos de Judicita? De verdad que sí. ¿Saben por qué? Porque esta mujer cuatro por cuatro es la hija de esta, ve. Y miren el ejemplo que le dio. Miren. ¿Y qué creen? ¡Uh! Aquí está otra, ve. Miren, aquí hay una mano, una camisa blanca, esta camisa blanca. Y arriba aquí hay otra botella, ve. Y aquí hay otra mano levantada con otra botella, miren. Miren, miren. Esta es la familia ejemplar donde Misael fue a meter los niños de Judicita. Miren qué familia más ejemplar. Miren qué ejemplo de suegra. ¡Wow! ¡Qué pesar! De verdad que da pesar por los niños. No por ella. A mí ella, para mí, es un cero a la izquierda. Pero vamos ahora a lo que siempre les he venido platicando. En la vida siempre tienen que haber culpables. Y dicen que allá en el elenco estaban hablando que yo estoy loca, que yo estoy, no sé cómo, me contaron. Ahí me mandaron una retajila que yo ni lo leí todo, porque no me importa. Yo no pierdo tiempo con esa gente. Y déjenme decirles que aquí la que está re loca y rematada es la 4x4, la chimuela. Porque llevó una vida borracha, una vida desquiciada. Llevó una vida que el papá de esta vieja por borracha la dejó. Así como lo están escuchando. La mamá de esa mujer tiene un marido, que si no es este, porque no me confirmaron si es este, que puede ser su hijo. Porque este tipo de vieja le gustan los chamacos, los jóvenes. Le gusta meterse con hombres jóvenes. No le gustan los viejos. Y el papá de la 4x4 es un viejo que ya está bien pendejo y ya pelón y todo arruinado. Y esta con esta vida, ¿cómo creen ustedes que iba a vivir con un viejo pelón? Todo gordo, todo negro, todo manchado. ¿Cómo va a vivir con él? Es la misma vida que le espera al pobre chimuelo. Así como esta le pegó la gran patada en el culo al papá de la 4x4, así la vida que le espera al pobre chimuelo. Y se va a ir todo jodido porque no va a llevar pero ni un 5 en la cartera. ¿Por qué? Porque ya ustedes escucharon, yo no la he ido a escuchar, pero ustedes a mí no me mienten en sus pláticas. Que se va a poner culo, que se va a poner labio, que se va a poner, de todo se va a poner la mujer. Se va a poner labio, se va a poner nalgas, se va a poner pestañas, se va a tatuar. La mujer se va a poner de todo. ¿Por qué? Porque está el dinero y a ella no le ha costado. Es dinero que lo dejó Judicita para sus hijos y ella lo va a usar en sus cirugías. Antes que el chimuelo le pegue una patada en el culo. Y déjenme decirles que a mí hasta Misael está de acuerdo conmigo. Así esté comentando basura porque dicen que por allá estaba, va de comentar y comentar. Y con la cuenta de Judicita, eso es lo que yo les digo. Y eso es lo que yo alego. ¿Por qué no usan sus cuentas? Sino que andan dañando el récord de Judicita. ¿Por qué diablos no te abrí otro canal, tú idiota? Y deja de andar comentando con el canal de Judicita. Ya, deja ese canal de Judicita en paz. Usa otro, mételo por donde te lo quieras meter. Pero deja ese nombre en paz. Pero se dan el lujo de andar insultando, de andar hablando bobadas con el canal, con esa cuenta. Miren hasta dónde llegaron. Les vale más de andar dañando el récord de Judicita Blog en comentarios ridículos que andan haciendo por todos lados. Pero aquí en este caso, eso me salía ahí del tema porque esto es lo que le espera al idiota este de Chimuelo, quedar en la calle porque esta vida es la que a esa gente le encanta. Meterse con hombres jóvenes, andar en la chupa. Miren, qué ejemplo, ¿verdad? Ok, entonces ahora, ¿qué podemos esperar nosotros de la 4x4 con este vínculo familiar que ella ha llevado? ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué esperan ustedes? ¿Ustedes esperan que ella va a tener un ejemplo para las niñas? No, señoras, no, señoras, esta gente son lo peor que yo he podido estudiar, buscar información de esta gente. Uy, no, 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 esto es lo más ridículo que yo he podido leer con lo que es respecto a esta familia de esa pordiosera que se la lleva de ejemplar de la mujer del Chimuelo. Ahora les va, ¿saben por qué la 4x4 es toda disquiciada que solo habla de depresión? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? Ok, la 4x4 fue, y sus hermanos, pero voy a hablar de ella porque de los hermanos no me importa. Esta vieja los regaló como regalar los perros, como regalar un poco de gatos, como regalar una perra toda cagada, engusanada. Y la agarró la abuela, la mamá de esta mujer, que fue otra vieja ridícula, que no le dio buena educación a esta basura para que fuera responsable con sus hijos. La regaló con la abuela. Yo no sé si ustedes han escuchado que la abuela, la viejita esa ridícula, se le murió. Y estaba que disquiciada con depresión porque se le había muerto la abuela. ¿Por qué? Porque esta 4x4 a esta perra no la conoce como madre, sino como cualquier basura. Ella conoció como madre a su abuela. Porque esta, por andar en estas fiestas, la regaló al mejor postor. Menos mal que apareció la abuela. Y si no la hubiera vendido también. ¿Ves? Ahora, esa pobre mujer, por eso es que vive solo enferma, desquitándose la cólera con personas que no conoce. Con gente que yo no le debo pero ni un centavo. Está bien que yo le hubiera hecho un préstamo y no le he pagado. Pero yo, ¿qué le hice a esta puta? Yo no le he hecho nada. Mi bronca era con el hombre. Y con él yo voy a seguir. Como dijo una vez una por allí. Que hablar de él hay dinero, dijo. Pues yo no lo voy a hacer por dinero. Lo voy a hacer porque mi venganza es dulce. Y a mí nadie me va a callar. ¿Ves? Nadie me va a callar. Y entonces, ¿cómo quieren ustedes verle a esta mujer? Ah, ustedes. Ahora yo le voy a responder un poco aquí. ¿Cómo ustedes quieren verle a ella una cara alegre? Una cara feliz. Si ella esto es lo que le gusta, ¿ves? Y ella supuestamente vive trabajando y cuidando hijos ajenos. Y por haberse metido con ese hombre que anda esa retagila de hijos, esta vida es la que extraña la 4x4. Y muchas veces se ha llevado al chimuelo, a estas fiestas y deja a los niños solos, incluyendo el calambre. Que lo cuiden los hermanos, ¿va? Que me saquen este récord a mí. Vamos a ver a dónde lo encuentran. Que me saquen este récord a mí. A ver dónde lo van a encontrar. Lejos de eso pudieron ver mi foto donde yo me paro, dejo mi firma y lo que me propongo lo cumplo. Mis metas las he hecho en mi vida realidad. Y no voy a entrar en detalle. Ya ustedes, muchas de ustedes que me van a escuchar en este video, ya vieron una foto. Donde yo voy como mis, orgullosamente. Y miren acá esto. Miren esto. Busca, búscale. Bueno, ya no lo vas a buscar. Porque con las ganas te vas a quedar. Disfruta las fotos que te quedaron. Disfruta. Haz con las fotos que sacaste lo que quieras. A mí lo mismo me da. Y sigue sacando las fotos que quieras. ¿Por qué? Porque este relajo no lo vas a encontrar en mis fotos. En mis fotos vas a encontrar el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de una mujer. Que todo lo que me he propuesto en este país y en mi vida lo he logrado. A base de esfuerzo, trabajo y dedicación. Porque esta vida yo nunca la tuve. Y por eso estoy como estoy. Con mi cama cara. Porque como mi casa ya no es mía. Ellas dicen que es rentada. Perfecto. Pero por lo menos mi cama sí es mía. Entonces la cama donde duermo también es mía. No me la dejaron acá. Como dicen que aquí en esta casa había todo mueblado. Entonces pues la cama sí. La cama es mía. Yo tengo mi cama fina. Mi buena cama. Mi buena cama. Que con orgullo me doy mi lujo de dormir en mi buena cama. Pero no la voy a enseñar. Con las ganas se van a quedar. Porque sé la rabia. Hoy dicen que estaban diciendo que me van a deportar. Qué rico. Me gustaría que me deportaran. Pero por algo que vale la pena. No por estar hablando de chatarras como esta. Miren. Miren qué lenta. Así es que mi gente. Sigan sacando fotos. Que yo voy detrás. A mí no me van a callar. Estos son los ejemplos de familia de la 4x4. Padres separados. El marido. El papá. Ahora tiene otra nueva señora. Que ya la van a ver en el siguiente video. Ejemplo. No ha tenido esa mujer. Por eso es que lleva esa vida toda desgraciada. Así como lo escuchan. A mí me vale. Sigan sacando fotos mías. Sigan publicando fotos como las quieran poner. A mí me resbala. Porque cada foto que ustedes saquen. Es un tema que a mí me dan. Y no me van a callar. Y llamen. A la hora que quieran. A los números que han compartido. Que a mí no me van a encontrar. Conclusión. Esta es la mamá. De la pobre. 4x4. Nunca le ha dado ejemplo. La regaló con la abuela. Porque ella vive su vida loca. Tal vez ahora es que ha de estar toda descuajaringada. Porque la vieja está en diálisis. Y pues la verdad. Si sigue con estas. Creo que ya se va a morir. Y tal vez ya le paró. Pero miren aquí está. Este es el vínculo familiar. De la 4x4. ¿Qué podemos esperar? Buenos ejemplos para las niñas de Judicita. Jamás. Jamás. Y por eso le vale un comino. Tenerla durmiendo. Todos hechos puños. Porque le vale madre. Lo que pueda pasar. Con esas niñas. ¿Por qué? Porque así la trataron a ella. La trataron como animal. La trataron como perro. Que si no hubiera sido la abuela. Se hubiera muerto de hambre. ¿Por qué esta vieja? Sigue. O ya no sé si seguirá. No sé. Viviendo su vida loca. Y miren. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Y por eso es que la vieja vive toda depresiva. Toda que solo vive en el hospital. Toda, toda arruinada. Que ella piensa que hacerse culo le va a quitar toda la depresión. Que a estarse poniendo labios se va a mejorar de depresión. No, vieja pendeja. La depresión la vas a terminar cuando te salgas de ese apartamento. Y en vez de estarte buscando a poner culo. Busca una casa. Para que tengas libertad en esa champola. En esa champola que tenés. Porque ya el cerebro ya no te da para más. En esas cuatro paredes. Busca mejor. En vez de que te quieras estar poniendo culo. Busca una casa. Ese ya es un consejo. ¿Cómo te puedo dar un consejo? Que no te lo mereces. Busca. Busca mejor con ese dinero. No seas tan pendeja. Y verás cómo tu mente va a descansar. Cómo tu cerebro va a descansar. Teniendo por lo menos un espacio grande. ¿Ves? Yo la verdad no me van a callar. A mí no me van a callar. Yo voy a seguir hablando. Yo voy a seguir sacando mi tema. Cada foto es un video. Y no se pierdan el que sigue. Porque mi sobrinito llegó. Y yo respeto mis pláticas. Las dejo con esto. Y seguimos con el otro video más. Y les voy a mostrar. El papá con su nuevo hogar. La felicidad que muestra. Porque el Señor sí encontró una persona que lo valora. Una persona que lo respeta. Porque miren esta. ¿Ok? Qué linda. Qué ejemplo de mamá. Qué linda. Qué presosura. Ay, qué lindo. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias.